Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Gracias, como siempre, por estar aquí pendientes de los videos y del contenido que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Un abrazo para todos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchísimas gracias por seguirnos ayudando a crecer, picándole con todo ese botoncito rojo aquí en la parte de abajo. Píquenle, ayúdennos a crecer. Suscríbanse a este canal. Gracias por estar pendientes siempre de lo que estamos generando en cuanto a videos y contenidos, no solamente aquí en Fútbol con Cerebro, sino también en Fútbol con Cerebro en corto, en las redes. También, ahí estamos en Instagram, aquí lo vieron ahorita en la parte de abajo, también en TikTok, en Facebook, ya les habíamos platicado, José Magarrido, GDL, y bueno, por supuesto, también aquí en este canal. Gracias a todos, gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Víctor Guzmán juega un rol importantísimo en este equipo. Es considerado como un líder, uno de los grandes líderes de este equipo. Y por supuesto, así lo tienen en ese criterio dentro del cuerpo técnico. De eso vamos a hablar en este video. Los invitamos a quedarse hasta el final con la invitación de que se queden con nosotros, insisto, hasta el final. En este video. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Fútbol con Cerebro. Bueno, amigos, Víctor Guzmán, no olvidemos que llegó con una intención muy clara, ¿no? De cambiarle la cara en la parte futbolística con su aportación dentro del equipo, dentro de la cancha. Pero el jugador ha demostrado que puede asumir un rol no solamente en esa parte, sino que también puede ser incluso un líder positivo dentro del campo de juego. Así es como el cuerpo técnico lo está viendo. De esa manera lo tienen visualizado a Víctor Guzmán como uno de los líderes positivos, inclusive en el partido contra Toluca, ¿se acuerdan? Fue capitán el Pocho Guzmán. Es una parte importante y habla del reflejo de lo que el cuerpo técnico en Guadalajara está esperando de este importante jugador que llegó en este torneo. Y que la gente, la afición, el cuerpo técnico, la directiva, todos en Chivas, están esperando mucho más todavía de este importante jugador. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo hoy en conferencia de prensa Belko Paunovic, el técnico de Chivas, el nuevo técnico de Chivas, hablando sobre el liderazgo que tiene un jugador como Víctor El Pocho Guzmán? Escuchemos. Gracias. Creo que es evidente todo lo que mencionas. Lo comparto y desde luego que lo puedo experimentar en todos los días. El liderazgo que tiene Pocho, el impacto sobre nuestro equipo, también sobre los rivales y el impacto que tiene en cuanto a la calidad de juego que proporciona el equipo. Su rol desde luego es uno de los líderes del equipo. Pero yo siempre, a mí me gusta ser muy claro con los líderes. Yo quiero líderes que sean gente que apoya a sus compañeros y los haga mejores. Al mismo tiempo que los tenga consigo mismo y en la misma dirección con el entrenador y con el club. Eso es muy importante. Creo que en esa línea vamos. Por lo tanto, estoy muy contento con todos los líderes. Víctor es uno de ellos, como dije, y nos están aportando mucho en este momento cuando nosotros estamos nada más iniciando la temporada donde estamos forjando, intentando perforar el camino y poner el equipo en sacar el equipo de las aguas un poco más rebeldes y turbias, sacar el equipo a un flote importante y en una dirección donde buscamos aportación de todos. Pero los líderes juegan una parte muy importante. Nosotros tenemos un grupo de líderes que en cualquier momento pueden ejercer de capitanes o de la gente que lleva el brazalete. Pero llevar el brazalete no es solamente cuando uno tiene que liderar. No es el único momento cuando uno se tiene que sentir respaldado. Es desde luego que es alguien que representa al grupo y a la institución, pero al mismo tiempo no hay que pedir permiso para hacer las cosas bien. Para ser líder no necesitas tener el brazalete. Para simplemente responderte concretamente a la pregunta, es circunstancial, puede ser circunstancial, pero también puede ser debido a la consistencia que tenemos como equipo, puede ser puntual. Y por lo tanto, nosotros lo que vamos a buscar es siempre reforzar los valores que queremos que tenga el líder y el que los puede manifestar llevando o no llevando el brazalete es para nosotros lo que valoramos y lo que nos importa. ¿Qué les parece, amigos? Es importante conocer desde la parte del cuerpo técnico esta situación. No olvidemos, si se acuerdan, que aquí lo escuchamos al Pocho Guzmán hace algunas semanas cuando tuvimos chance de platicar con él. Incluso poco antes de su presentación, él ya decía que él venía a Guadalajara para ser campeón. Porque a eso se viene a equipos como Chivas, para buscar el título, para buscar consolidar su carrera. Lo dijo también hace unas horas Roberto Alvarado. Es decir, esta mentalidad es la que necesita el verdadero futbolista de Chivas. No nada más venir al equipo, cobrar bien, darle un mayor estatus a su carrera y pensar solamente en la parte individual. Se necesita futbolistas que piensen en darle su aportación a Chivas y que logren, con lo que saben hacer dentro del campo, elevar al equipo a otro nivel, que Chivas siga compitiendo y que regrese a los primeros planos. Porque no olvidemos que Chivas tiene rato que no compite por ser uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. En los últimos años solamente le ha alcanzado para una semifinal y en fase final no ha logrado trascender todavía más allá. Es decir, Chivas necesita de la aportación, el no individual de sus jugadores, pero también con una suficiente inteligencia para darse cuenta en dónde están parados. Chivas necesita líderes, que los líderes se sientan en el campo, que pesen. Y era de lo que hablaba Paunovic en esta conferencia de prensa, ¿no? Haciendo referencia a la labor y a la aportación que deben tener estos líderes, ¿no? No hay que pedir permiso para hacer las cosas bien, dijo Paunovic. Así que, pues es lo que se espera, tanto de Víctor Guzmán como de otros jugadores, que también tienen esa sangre y esa madera para poder convertirse en referentes dentro de la organización rojiblanca. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Sí está Víctor Guzmán para ser líder del equipo? ¿Tiene lo que se necesita para ser líder? Si me preguntan a mí, yo pienso que sí. Porque es un jugador ya con la madurez y que entiende a dónde está llegando, porque acá se formó. Ahora dependerá de él seguir aportando dentro del terreno de juego. Déjenos, como siempre, sus comentarios aquí en la parte de abajo. Son bien importantes para nosotros. Ya saben que les contestamos. Todos los leemos. Y, por supuesto, intentamos contestar todos y cada uno de sus comentarios. Gracias a todos. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Sigan pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Pásenla bien. Saludos. Adiós. Excelente fin de semana. Ya se acerca el fin de semana. Abrazo para todos. Adiós.